¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Encontramos algo aquí afuera Algo que solo tú podrías entender No puede ser Hace 20 años intentando prepararnos para esto Usamos su tecnología para fortalecer nuestro planeta Pero no será suficiente Los veo en mis sueños Van a van a van FUNCATE DISCOTEA DISCOTEA Hola, hablo el hombre más niña, tranquilos Esto es tan solo un pequeño descanso Para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto Podéis morir en el intento La presencia Fahrenheit, Coyotepec, México Música del futuro Todos bailamos Baila A ver tu pinche putica y DJ Pon algo así movido para que la pinche gente mueva Hace el trasero chingón, güey No mames No pongas esas pinches pendejadas, güey DJ Andrew Lerogh, la presencia Fahrenheit, Coyotepec, México Música del futuro Música del futuro Música del futuro Voz y locución Arturo Martínez Farenca de Coyotepec, México del futuro Farenca de Coyotec, México del futuro Dice la banda La banda La banda Con gana Buenas noches mi gente bonita de Tepojaco Ya estamos de regreso Hoy la presencia directamente desde Coyotepec, México Tenemos de este lado a mi compadrito Orbit, Guerrero Antellano Hoy la presencia directamente desde Coyotepec El gran proyecto disco Esto es Fahrenheit Discotec Bienvenidos Pero pues es que yo querer contigo Vamos a iniciar con excelente música Welcome to Captive La banda que vino a echar desastre con las palmas Palmas La banda de Tepojaco Oye las tornamesas Andrew En la voz y conducción Tu servidor Brian Martínez Vamos a iniciar con excelente música La banda que vino a echar desastre con una mano arriba Si no levanta la mano es porque le vas a la América Que pena No, ni merda Dice la banda La banda La banda Con gana Oye Y en donde están todas las chicas solteras de la noche Las mujeres vírgenes de la noche Hola Para toda la banda Farenheim Para el P.E.K.A El Dichy Hoy para los grandes amigos Del Exterminador Astuto Mix Bienvenido Ahí está P.E.L. Vargas Bienvenidos Toda la banda Sentimiento Antillano Arriba Arriba Manos arriba Manos arriba Toda la banda Con las manos arriba Súbele Palmas 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 Dice ¿Cómo? No escucho Más fuerte Con ara Para la banda De las Águilas De la América Hoy voy a preguntar ¿Quién odia Las Águilas De la América? Una mano arriba Los de la América Son Los de la América Son Son la banda Compadre Buena música Los hombres Solteros Virgencitos Como yo Hombres Vírgenes Y trabajadores Como yo Una mano arriba Esto es Fahrenheit Para el Beca Mi compadre Eris El Spider Checalo Para mi compadre De este lado Bien desastrosa Buena noche La banda que quiere Micheladas gratis Muy bien especial Para Juana Paco Core Sonia La amiga Palmira Bienvenidos Órale Muy bien especial Para las Asutitas De Pojaco Y para las Chicas Patromaníacas Para Don Beto Y su pandilla Bienvenidos Toda la banda Una mano arriba Manos arriba Manos arriba Toda la banda Con las manos arriba Súbele ¿Tú lo conoces? Sí Para Sentimiento Antigano Para la banda Desmadrosa De Sentimiento Antigano Para toda la banda Borracha Chin Chin El que no salte Para Para mi Arturito Mi hermano Faren Andrew Le Roche Para Zambidichi Para Negra Bienvenidos Saltando Como Me escucho Más fuerte Con Ana Para el Spidey Y esta noche Esta noche Yo voy a preguntar ¿Quién le va a Cruz Azul? Wey La banda de Cruz Azul Dice grito Una Una Dos Tres Orale Para toda la banda Después de Pohaco El Pohaco Es Dice grito Muy especial para el flaco El flaco Grimaldi Y su linda novia Que bonito Oye Y de plano si con esta rola no saltas Es porque le vas a la América Chin chin el que no salde Vamos a darle rico Para mi compadre Polilla ¡Súbele! Para sentimiento antillano ¡Súbele! ¡Súbele! Dice la banda La banda La banda ¡Súbele! Para los desmadrosos de sentimiento antillano Para la banda Calvicace No que no podías brincar ¡Uy! Y la banda de Tempojaco Dice grito ¡Una, dos, tres! A ver aguántame Aguántame compadre Bueno pues a las autoridades Si nos ponen a hacer la mano Echar la mano Para separar estos canijos Que bueno pues ya salieron en broncas de este lado Porque si no mira Vamos a tener que pararle Yo creo que le vamos a tener que parar Si no se relaja la banda Oye ¿Quién quiere seguir echando relajo? ¿Quién quiere seguir echando desmadre Y se quiere ir hasta las seis de la mañana? La banda con las dos manos en frente Y como si fuera a despejar el portero de la América Dice Compadre ¿Cómo andamos, Andrew? Bueno pues Si los organizadores nos permiten continuar De verdad que Seguimos adelante Sale Vámonos con excelente música Pero antes que nada Yo quiero ver en dónde está la banda Que quiere seguir echando desmadre La banda que mañana no va a ir a trabajar La banda desmadrosa de Tepojaco Dice ¡Una, dos, tres! Vámonos con excelente música Oye las tornamesas Él es DJ Andrew Andrew Lerosh ¡Una, dos, tres! 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 Tranquilitos, tranquilitos Para Sentimiento Antigiano Oye, ya tenemos las playeras de Fahrenheit Ya tenemos las playeras de Fahrenheit Vénganse de este lado, de este lado toda la banda ¿Para dónde va la playera del Fahrenheit? Voy para el Spider Grito, una, dos, tres La playera del Fahrenheit Una mano arriba ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Ana de Millohar! Más adelante, comadre Más adelante, vienen más regalitos ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Ana de Millohar! ¡Ana de Millohar! ¡Ana de Millohar! ¡Horale! Para Yo Harvés ¡Uy! Iniciamos con los clásicos ¿En dónde están las mujeres que aún están solteritas? ¡Hola! Oye, pero no se vale porque el que ganó la playera es el Guerrero Antillano ¡Échala! ¡Échala para acá para que se la quede la gente! ¡Échala, Yo Harvés! Es más, las chicas que quieran esta playera, ¿dónde están? ¡Quieren que se la quite! ¡Órale! ¡Échaselas a las chavas allá! ¿Quién quiere la playera? ¡Eso! Es que la ganó uno de los del equipo Así que, ahí le va para la gente de Tepojaco ¡Sale! ¡Bien, dos! ¡Quieren la otra! ¡Órale! ¡Órale! ¡Échaselas! ¡Ah! Ahorita van a subir a bailar unas chicas ¡Sale! Ahí está mi compadre Arturo Vos Fahrenheit Con esta rola la banda me ayuda con las manos de arriba ¡Balmas! 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 Hoy muy en especial para Sentimiento Antillano ¡Bienvenido! Y las mujeres escandalosas de Sentimiento Antillano ¡Balmas! 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 ¡Tranquilitos! ¡Balmas! Esto se baila con la mano derecha arriba Pero ponte la playera Comadre, ponte la Y arriba te empujas Para el España Ay caramba Hoy muy en especial para los amigos Imperial Discoteca, bienvenidos Para la amiga Para la amiga y su playera del Fahrenheit Hola Sentimiento Antillano Bienvenido Nada más tranquilitos, tranquilitos La banda con la mano derecha arriba De izquierda a derecha De izquierda a derecha Los que si nos bañamos El día de hoy Palmas, 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 palmas Dicen Como Súbele Párenhal Ándale mi Orbi Y su High Energy Para Polilla El que se lleva se aguanta La banda con la mano derecha La banda de arriba a abajo Arriba 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 Los hombres vírgenes de la noche Súbele Súbele Sentimiento Antillano Bienvenido Dice Desmadre 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 Desastre ¡Volale! Oye ¿Y en dónde están los caballitos de la noche? Silencio, coño Los caballitos de la noche Yo soy un endemoniado ¿Y tú? Endemoniado Endemoniado Los caballitos de la noche ¿Dónde están? Endemoniado 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 ¡Vamos a darle rico! Endemoniado 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 Súbele ¡Gracias! ¡Vamos a iniciar con las palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Vamos a iniciar con las palmas! ¡Oye! Ok, no pasa nada, no pasa nada, a ver dónde está toda la bandota Eso, el grito de los que vienen a echar relajo esta noche El grito de los que se la quieren amanecer, ¡chavos! Ahí está, cero violencia, cero violencia ¡Súbele! Para Sentimiento Antillano Buenas noches, bienvenidos Siempre con el Fahrenheit ¡Qué bárbaro, gracias! ¡Ándale, Midichi! ¡Qué calor! La banda no ayuda, dice Saca las chelas, vamos a chupar ¡Cop! Todo el mundo ¡Una mano arriba! Para todos le está Fahrenheit Hoy muy en especial para el fraco Grimaldi, ¿verdad? Su linda novia La familia Dimas De Santa María Las Torres, bienvenidos La banda que quiere seguir echando desastre Hasta las seis de la mañana, dice Grito ¡Una, dos, tres! Bienvenidos Hasta las seis de la mañana, dice Grito ¡Muy en especial también para el Osner y el Dicto! ¡Órale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cómo! No escucho ¡Más fuerte! ¡Muy en especial para toda la banda que viene del Chapital De Bosques de Morelos La tres de mayo ¡Órale! Para el negro y sus cuervos ¡Ándale, Peca! ¡Muy en especial para toda la banda que viene del Chapital! ¡Woo! ¿Dónde está la banda que le gusta echar desastre con el Fahrenheit? ¡Una mano arriba! ¡Muy en especial para toda la banda que viene del Chapital! Para Sentimento Antillano ¡Le deliria! ¡Checalo! ¡Uy! La banda desmadrosa, dice ¡una, dos, tres! ¡Más fuerte, dice! ¡Una, dos, tres! Y los solteros y solteras de la noche Y los solteros y solteras de la noche Arriba la soltería Esta rola se baila con el puño derecho arriba Arriba, arriba, arriba La banda que odia a la América con el puño derecho arriba Arriba el azul ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y la banda que quiere seguir echando desastre La pregunta de la noche ¿Quieren seguir echando desastre? ¿Sí o no? No se dice sí, se dice a huevo ¿Quieren seguir echando desastre? ¡Qué bárbaro! Y este es el mollo especial para mi tocayo Arturo Ahí está tocayito Y para toda la resistencia industrial Ahí está ¡Sí o no! ¿Cómo? Me escucho ¡Órale! Ándale mi Johard Mi Richie ¡Brutal! Para el Vegas, el Feli ¡Eh! Esto es Party High Oye las torramesas Andro Le Roche Fuera música Directamente desde Coyotepec, México Fahrenheit Para la banda de Tepojaco Para la banda de Tepojaco que es bien alivianada ¡Es fácil! Fahrenheit Biscoteca Biscoteca Ok banda, yo veo que estos niños están muy prendidos Aquí la banda de acá, me cae Están muy prendidos La banda rock and rollera con una mano arriba La banda los veo muy aplatanados Me cae Si te la sabes me ayudas Aquí la voz es puto el que no cante Soy esperando mi camión en la terminal de la D.O. Soy esperando mi camión en la terminal de la D.O. Y con esta rola la banda se abraza ¿Dónde están las bolitas? La banda se abraza con esta rola Vámonos al centro de la pista A la bolita más desastrosa va a haber playeras Para el Justin Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandonó ¿Dónde están las bolitas esta noche? Estoy esperando mi camión En la terminal de la D.O. Uy Y el grito mexicano dice Una, dos, tres Buenísima Pero algo más chingón El grito de la banda desastrosa Una, dos, tres Y con esta rola me señalas al vaquero rock and rollero Señalame al vaquero rock and rollero Dice ¿Cómo? Buenísimo Del América Y los que ya no creen en el maldito amor La banda que ya no cree en el amor Dice grito Una, dos, tres Señalame al güey que se siente bien guapo Envidia de todos Señalame al compadre que se siente que con todas puede Qué bárbaro Ándale Si te la sabes Si te la sabes me ayuda ¿Cómo? Pero llegó el día Llegó el maldito día Buenísimo Sentimiento antillano Que te desgració Te enamoraste Amándola como un loco Buenísimo Como a los diecisiete Estrellas en el amor Y si quieres seguir echando desastre Levanta la mona arriba Las monas arriba Todo el mundo Las monas arriba Viva Y viva México Viva Tempojaco Dice Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poema Nunca escribió En la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle mirad A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Y el grito dice Una, dos, tres Ella es como la luna Más fuerte dice la banda Una, dos, tres Buenísimo La banda rocanroleras se abraza Abraza a tu compadre de al lado Abrázalos sin pena Hoy venimos a echar desastre A quitarnos el estrés de la semana A echar buen cotorreo con Fahrenheit Díscote Dice Cabalgo sobre sueños Innecesarios y rotos Prisionero e iluso De esta selva cotidiana Bien fuerte dice Y como hoja seca Como Que vaga en el viento Bueno y maquinar Buenas noches Bienvenidos La banda saltando Ándale Arturito Mis huellas sobre el invierno Dice No tengo tiempo De cambiar mi vida Que bonito La máquina me ha vuelto Una sombra borrosa Y aunque soy la misma Arriba 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 Sé que aún tengo tiempo Para atracar en un puerto Oye Esta rola de plano Si me ayudas a cantarla Bien fuerte wey Dice A nadie extraña ya Que esté hablando de ti Más fuerte dice Y que todo el tiempo Me la pase pensando en ti Ya estamos grabando en vivo Imagino caminar La banda canta bien fuerte Tu mano tomar Con la lluvia Cayendo en las calles De esta ciudad Como Con la lluvia Cayendo en las calles De esta ciudad Huyo arriba Una mañana más Otro encuentro fugaz Dice Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Y que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad ¡Vamos! Contigo platicar Más fuerte dice Contigo despertar Y un te quiero quizás La banda desastrosa Te lo digas a mí ¡Vamos! Yo quiero ser El que besa tus labios Que bonito te empujamos El que te hace el amor Pero aún se puede más fuerte El que duerme en tus brazos ¡Vamos! Yo quiero ser El que vive en tus sueños Oye de plano Con esta rola Toda la banda se abraza Vamos a abrazarnos Todo el mundo Todo el mundo Vamos a abrazarnos De izquierda a derecha Vamos a echar desastre Las bolitas se abrazan Y el grito de Tepojaco Dice ¡Una, dos, tres! ¡Que gire la rueda! ¡Que gire la rueda! ¡Para mis compadres De la rueda más grande! ¡Qué bárbaro! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Pero con la mano derecha ¡Arriba! ¡Dice! ¡Cuando despiertes un día Y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba Tu vida van a manejar Si sientes que el miedo Se pega a tu piel Por ser tu manera Para la bolita de este lado Bien desfadrosos ¡Que bonito! Mi compadre La Sudadena Roja ¡Qué bárbaro! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Hoy muy especial Para los niños regados De la 10 de mayo ¡Bienvenidos! Por eso digo Tu alta la voz De que nunca pediste opinión Si es verdad Que si te la sabes Me ayudas Dice Colvin riesgo ¡Dice! ¡Bienvenidos! Y ven A la fiesta Al damar El ampe De que hebben De la misma condición No es un pueblo Ni un señor Ellos tienen el lleno Y nosotros Nuestro Su Por Con esta rola de plano Si no levanta la mano Es porque tu mamá Se parece a Paquita La del barrio Que feo La banda Desastrosa Con la mano arriba ¡Órale! Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar De brazos del guión final A ver que siento despertar Nada más tranquilitos Y nos amanecemos Tranquilitos Dice Dice Para toda la banda De Sentimiento Antillano Que de tu vida Tú seas amigo El único actor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!